Más que el sol Eres tú, Jesús Llenas el alma y el corazón Eres tú, Jesús Traes la calma, no hay temor Eres el camino, tú mi guía La emoción de cada día Eres el principio y fin La razón de mi existir Eres luz que alumbra todo mi interior El latir de mi corazón De mi corazón Eres más que el cielo azul Eres tú, mi plenitud Eres mi plenitud Eres mi plenitud Eres mi plenitud Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús Llenas el alma y el corazón Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús Y es tu alma Eres tú, Jesús 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 Eres tú, Jesús